muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver luigi and mansion 2 hd vale vamos a ver el refritito nuevo de nintendo que tiene pinta de que se venderá como churros vale el cefi realmente no lo ha empezado vale simplemente lo voy a borrar y empiezo con vosotros el juego va a estar subido entero al canal el 100% el 100% no me refiero al 100% me refiero al full gameplay vale el juego completo voy a subir por capítulos y luego el full gameplay como he hecho con el mario con el mario paper vale que es últimamente por lo que estoy haciendo con todos los juegos a lo que sean muchas horas vale bueno vamos a ver qué tal se ve a mí personalmente me ha dejado un poco frío como se ve se ve un poquito regulero el luigi and mansion 3 por ejemplo fue la leche fue la leche fue la leche fue la leche La rompe y va a cada una de las diferentes mansiones, ¿no? Vale. No recuerdo nada, tío, de este juego. No recuerdo absolutamente nada. El mundo no se ve muy bien, pero las intros, la cinemática, sí se ve bastante bien. Vamos a ver ahora qué tal se ve el juego. Mira, esta intro se ve bastante bien, pero lo que he visto antes en el mundo... Una pequeña bajita de FPS ahí. Pero bueno, visualmente... ¿¡Curuto! ¿¡Curuto! ¡Feluto! ¡Ooooh! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aaah! me encanta la manera de hablar este mapa grande no se ve tan bien luego la cinemática personalmente a mí sí me gusta pero pero los mapas vale bienvenido louis sabía que volveríamos a encontrarnos se te va muy tenso hijo no te preocupes en este impermeable un que no puede pasarnos nada en fin contigo muchacho que es de tu vida supongo que habrás estado en la aventura con estos imprudentes hermanos que tienes por lo que a mi respeta sigo investigando sus deseos paranormales y las cosillas de hecho nuestras últimas aventuras me ha convertido en toda una autoridad en el campo hay que movís por la rama y no está el horno para bollos mira la pantalla eso que ves ahí en la luna oscura el cuerpo celeste misterioso tiene un efecto pacificador en los fantasmas del valle sombrío cuando me enteré de este fenómeno viene esta zona de inmediato no podía perder la oportunidad de estudiar espectros en un entorno pacífico fue increíble estaba llevando a cabo una investigación más detallada de mi larga y reputada carrera pero un día el comportamiento de los fantasmas cambió de forma radical y se volvieron hostiles la cosa se puso tan mal que tuve que escapar a la villa tenebrosa y esconderme aquí en cuanto llegué aquí me puso manos a la obra debí averiguar las causas del cambio radical en el comportamiento de los fantasmas así que me acomodé y empecé a investigar qué había ocurrido entonces descubrí que algo fascinante la luna oscura que antes flotaba en el cielo se había desvanecido por si eso fuera poco el valle sombrío estaba envuelto en una niebla sobrecogedora aún no estoy seguro pero creo que la desaparición de la luna oscura es la causa de nuestros problemas si no actuamos pronto los fantasmas abandonarán el valle e invadirán el resto del mundo y encima mi investigación será seguir al garete no podemos permitirlo en fin tenemos una buena y una mala noticia espera un momento tengo un arma para darte ah no me va a dar primero un trozo la buena noticia es que he encontrado un fragmento de luna oscura por aquí la mala noticia es que implica que la luna oscura está rota además el fragmento está recubierto de una extraña energía tengo la teoría de que esta energía impide que la luna oscura pueda apaciguar a los fantasmas afortunadamente tengo invento para todas las oraciones hazte un lado y lo pone en un giradisco tío ha visto louis parece que ha recuperado su poder y ha oído ese ruido de ahí fuera déjame que eche un vistazo a mis instrumentos por todos los neutrinos se ha levantado la niebla rodeada al búnker rápido echemos un vistazo al mapa del valle sombrío louis sabe lo que significa esto ahora podremos ir a la villa tenebrosa y lo que es importante si restauramos la luna oscura se resolverán todos los problemas si haremos todos los fragmentos de la luna oscura se levantará a toda la nivela del valle y por fin los fantasmas volverán a la normalidad pero mientras tanto es necesario mantener a todos los fantasmas bajo control es ahí donde entras tú luigi eres el mejor cazador de espectro que conozco de hecho eres el único cazador de espectro que conozco que me dice hijo ¿me ayuda a capturar los fantasmas y a restaurar la luna oscura? pues que es lo que me ayudará como en los viejos tiempos si vamos a restaurar la luna oscura no necesitas un equipo adecuado tengo un equipo perfecto vale succionador ¿de qué tienes miedo hijo? solo se trata de un par de fantasmas y unos fanchillos bueno más bien de unos cientos de fantasmas y no se están entendiendo de fanchillos pero oye con mi cerebro y tú esto tú... bueno estamos en aprieto ¿verdad? bueno la única forma de arreglar todo esto es restaurar la luna oscura y tú vas a necesitar un equipo adecuado para cazar fantasmas hijo pero qué casualidad resulta que de gemis secciona entes 5000 en la vida tenebrosa por eso ahora que he despejado la niebla le he rodeada voy a buscarlo ¿te suena? la DS personalizada tiene un mapa interactivo de la vida tenebrosa además también nos permitirá comunicarnos mientras estás explorando ahí la vía está muy oscura más vale que te lleves la linterna muy bien jovenzoro probemos la DS perfecto voy a marcar una ubicación importante eso es el garaje creo que allí es donde metes la succionante 5000 ¿estás listo hijo? te enviaré la vida tenebrosa con mi nuevo transpixelador que está en una fosa de prueba esperemos que este te lleven a todos los píxeles agárrate el peto mira es que las cinemáticas se ven genial tío pero qué mal que el mapa en sí se vea mal tío vale vamos Leo que me quiero ir loco no no me voy venga vamos a me recibe estás ahí ya te veo pensaba que me habría agotado la batería de la DS pero le he bajado el brillo de la pantalla así que debería de durar un rato más te va nervioso muchachito intenta relajarte además si te mueves tan despacio nos vamos a llevar en ninguna parte para correr pulso y mantener pulsado B me encanta como correr Luigi tío what the fuck la caa quiero no puedo tirarlo no puedo tirarlo no puedo tirarlo ja vale vamos Leo Vale, hay que buscar la llave Eh, ¿por qué te quedas ahí en Bodyblock, tío? Vale, venga, vamos a por la llave, vamos a entrar adentro Vale, vamos a intentar coger ya del tirón Tiene que estar aquí, ¿no? Eh, a ver ¿Por qué no me deja...? ¿Qué es eso, tío? Ah, ya está ahí la aspiradora, tío Pensaba que era el cofre ese Pero claro, hasta que no tenga la aspiradora no puedo aspirar y no puedo coger el cofre Vale, 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 vale Es que no recuerdo nada, tío Ya digo, no recuerdo nada de este juego La he encontrado bien, Luigi Eso tiene ahí la nueva y mejorada, succionada en T5000 Es muy fácil de usar, solo tiene que mantener impulsado ZR Vale, antes de ir a por un fantasma ¿Por qué no la pruebas con la suciedad del garaje? Venga, prueba Vale Y no puedo saltar, ¿no? Ah, bueno, vale Puedo coger eso, sí Claro, aquí está Vale, aquí sí Esto era lo que yo no recordaba Vale ¿Te estás gustando las succionantes? ¿A qué brillante? Pues verás cuando caces algún fantasma con ella De hecho, seguro que hay alguno por ahí Como todos os he dicho de aprender sobre la marcha Pero de hecho, lo hemos dado a la guía Solo tienes que abrir el menú en la guía No Ahora vamos a abrir el menú Vale, vámonos Vale Vamos a entrar aquí primero Creo que tengo que ir realmente hacia delante Vale, esto será como un... Un... Tiene que haber una manera... Hay una manera de empujar, claro Lo recuerdo, tío Vale Vale, va Lo recordaba perfectamente, tío Recordaba, me refiero Que había un método de empujar, ¿eh? No recordaba... No recuerdo nada más Recuerdo las dinámicas y tal Pero... Recuerdo cero Ey, esto es mío Y allá hay monedas, tío Vale Ah, mira, el perrito Creo que este era amigo nuestro, ¿no? O sea, hacía amigo nuestro o algo, ¿no? Nos acompañaba en la historia, ¿vale? La verdad es que no recuerdo... No recuerdo ahora mismo Ah, mira, un trozo de algo Como un trozo de luna, ¿vale? Vale Venga, vámonos Aquí no puedo hacer nada, ¿no? Sí puedo Venga, vámonos Vale Vale, aquí ya tenemos los dos primeros entes, ¿no? No, no, no No, no No, no, no intage Hmm ¿Qué? Me ha pegado un estocazo, me flipas, ¿eh? Vale, no puedo pasar. A abrir la puerta te va a hacer falta una llave, hijo. A los fantasmas les encanta esconder cosas. Sobre todo llaves. Vuelva atrás y registra todas las habitaciones a consciencia. Pulsa X y B para mirar, ¿vale? Uy, 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 uy. Déjame pasar, tío. Yo juraría que ya había mirado todas las habitaciones, pero vale. Vale, voy a volver a mirar. Pero me da a mí que tiene que ser en la otra, tío. No puede ser por aquí, tío. No, no es que esta tiene que estar 100%, tío. Vale, ya sé. Voy a intentar apagar todas las... Voy a intentar apagar todas las luces, todas las... Por si sirviera de algo, que no sirve de nada, creo. Tío. 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 Tengo escondido... Tengo entendido que es más fácil encontrar ese hueso si tienes mucho botín. Tengo la sensación de que el hueso te puede venir muy bien cuando más lo necesites. Pero eso es una impresión. Vaya, que estoy especulando. Tengo la sensación de que el hueso te va a pasar por todo. Vale, hay que ir a buscar entonces. Hay que tocar todo entonces. Me voy a ir al otro lado y voy a buscar... voy a intentar tocar todo. Vale, vamos a ver Vale, un corazón Me viene bien la vida Vale, esto ya lo he visto, tío Tío, mira que sucio Bueno, me voy a ir, claro, ya Me voy a ir fuera Porque me da a mí Que a ver si va hasta afuera Vale, ahí arriba hay algo Vale, estoy encontrando cosas Estoy encontrando cosas Pero no estoy encontrando cosas que me interesan de verdad Vale, tío, ya Había que succionar agua No Pues ahora mismo, gente Estoy más pillado que el barco de arroz Estoy más perdido que qué Estoy perdido, perdido Vale Vale, tío, pero es que esto no me sirve, loco Que yo quiero Que yo quiero La llave, tío ¿Dónde puede estar la llave? La llave tiene que estar en esta sala Vale, voy a ir pues no lo sé tío vaya barra ya era es que he mirado todo ya tío joder tío soy gilipollas loco soy gilipollas tío soy gilipollas hermano que es fácil tío que es fácil tío que es fácil porque se ha quedado sopillado no me diga que se ha quedado sopillado tío vale pensaba digo ya vamos a buguear el juego nada más empezar vale perfecto tío joder que coraje compadre quedarme ahí trabado es que juraría que mira para arriba y no he visto no he visto la la llave antes el juego precioso tío el juego la leche el juego todo lo que hace nintendo es una obra de arte tío y lo putas los dos vale vamos a necesitar eso para abrir la puerta seguro no vamos a vamos a probarlo luigi ves ese panel circular verde que hay en la pared con él se abre las puertas solo tienes que alumbrarlo con la luz de estrobo vale seguro que dicho tamatama te la han escondido vale encuéntrala corre vale efectivamente esto habrá que romperlo algo no va por tiempo vale creo que no corre corre luigi corre brodi vale pues ya la tengo bueno primera mejora primer tuneo guapo un momento amigo no vayas a deslumbrarte con eso ya me lo he deslumbrado no es un ejercito sino un potente herramienta por ejemplo sirve para activar mis dimensiones de paneles circulares verde y es mucho más sencillo utilizado solo tienes que apuntar y pulsar la A para deslumbrar pruébala en alguna parte eh vale vale no otra vez no vayas a si es pesado un par del doctor el profesor así se hace pero eso no es todo puedes usar la alfombrilla para atontar a los fantomas solo si podrás capturarlo. ¿Lo has entendido? Pues ponte a cazar. Venga tío, déjame en paz ya, loco. Vale, lo he entendido bien porque me han puesto el sopa tontito ahí. Vale, aquí ya tiene que haber algún fantasma, ¿no? Ahí a la derecha hay fantasma, lo estoy escuchando. Ah, vale, ya. Ya creo que eso lo tengo que hacer. Vale, ¿no? Vale. Ah, joder, qué bueno, tío. Vale, no puedo. Vale, por ahora muy bien, estoy encontrando todas las supuestas mejoras. Vale, que utiliza la hora de la, ¿eh? Vale, se pira. Venga, tío, que te quiero cazar, loco. ¿Cómo era esto, tío? Vale, ahora sí. ¿Qué pasa? Es que no me acuerdo cómo era, tío, la... Vale, hay que dejarlo como a poca vida, bueno, hay que dejarlo como a poca vida, no, hay que dejarlo a poca vida y luego absorberlo, tío, pero... No recordaba yo, no sé yo ahora mismo el tema de la vida como funcionaba, tío. Vale, aquí hay más. ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale, ya me acuerdo. Vale, vale, ya me acuerdo. Tienes que tirar para atrás al joystick. Vale. Bueno, gente, pues vamos a dejarlo por aquí. Quería ver qué tal los primeros pasos, las impresiones y el tutorial, que ya básicamente no nos deja al profesor, es un pesadilla, tío. Qué cara que pone Luigi, ni que hubieras visto un fantasma. Unos pocos, he visto, unos pocos. Ah, qué recuerdos, como en viejos tiempos, ¿eh, majete? Bueno, yo ya lo puedo, te puedo traer de vuelta al búnker. Estupendo, pues ahora que nos va a traer de vuelta al búnker, vamos a dejarlo por aquí. espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal hemos hecho la primera misión vale aún no funciona antes no sé cómo se quería subir el full gameplay se va a subir todas las misiones o todo o todo el conjunto completo vale pero no sé todavía cómo lo voy a estructurar vale así que así que bueno espero que os haya gustado si os ha gustado pues darle a like compartir suscribiros si no estáis suscritos que ayuden muchísimo al canal y es totalmente gratis nos vemos en los próximos vídeos adiós y